a eximirse de responsabilidad en relación a unas posibles elecciones, bueno, la repetición de unas elecciones en noviembre. Por tanto, esa es la clave de todo. Es decir, los dos quieren eximirse de responsabilidad ante sus electores en el caso que se repitan las elecciones. Y digo que son estrategias de presión sobre todo porque, por ejemplo, Sánchez, pues la última estrategia a la que os habéis referido, es decir, proponer ministros técnicos independientes, pero del agrado de Podemos, pero evidentemente sin incluir en el Consejo de Ministros a Pablo Iglesias, pues evidentemente es una estrategia de presión ya personal, no contra Podemos a nivel corporativo o institucional, sino contra él a nivel personal. Y la defensa de Pablo Iglesias, pues evidentemente ha sido proponer la consulta a las bases. Y en esta consulta a las bases está claro, como ha dicho Almudena, creo que ha sido tú la que lo ha dicho, pues evidentemente va a salir la primera opción, que es un gobierno de coalición, al cual, pues evidentemente no creo que acceda Pedro Sánchez. Por tanto, repito, lo que he dicho al principio, lo que he comentado al principio de la exposición, se están cubriendo o están eximiéndose de una posible responsabilidad ante sus electores, por si acaso, al final no llegan a un acuerdo, y sobre todo Podemos no se pliega a las pretensiones de Sánchez, y pues vamos a una repetición de las elecciones, posiblemente en noviembre. Esa es la clave de lo que...